Bueno, gracias al entrenador y a todos los que me han apoyado. Me he sentido al principio nervioso porque me sacaron con un peso bajo que no pensaba. Me desanimó, pero después estuve espectacular. Bueno, la preparación estaba bien. Hace un mes atrás tuve un accidente, me doblé el tobillo con 143 y desde ahí empecé otra vez a estar empezando de nuevo. Me enllezaron y por eso fue el motivo que no pude la posibilidad de luchar la medalla de oro. Sí, la competencia fue dura. Siempre estoy compitiendo con el ecuatoriano. Él siempre es mi rival en todas las competencias. En el 2015 yo le gané la medalla de bronce en el mundial, que fue en abril, y esta vez él tuvo que ganarme. Esta competencia ya se acaba todo hasta el próximo año. El objetivo es el mundial juvenil y a seguir preparándose.